Patricio Ruiz Patricio Ruiz Patricio Ruiz Patricio Ruiz Patricio Ruiz Y cada día, 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 Música 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 Nizará, Ika, con mi cuenta en mi irá Ika, mi cuñe, mi cara, sin nada Nizará, mi cuñe, mi cuñe, mi cuñe Nizará, mi cuñe, mi cuñe Nizará, mi cuñe, mi cuñe Nizará, mi cuñe, mi cuñe, mi cuñe Nizará, mi cuñe, mi cuñe, mi cuñe Nizará, mi cuñe, mi cuñe Nizará, mi cuñe, mi cuñe Nizará, mi cuñe Nizará, mi cuñe, mi cuñe, mi cuñe Nizará, mi cuñe, mi cuñe